Ustedes vienen de Uruguay, están haciendo danzas folclóricas, recién los estuvimos mirando un ratito. Contanos qué es lo que presentaron acá en Argentina. Bueno, nosotros hoy presentamos un gato y un banerado, y bueno, y ayer también presentamos una chimarrita. Nosotros somos un grupo de 30 integrantes, hoy pudimos venir dos parejas este fin de semana, y bueno, y hacemos folclore y tango. Hoy solo presentamos, ayer y hoy presentamos solo folclore. Este, venimos de la ciudad de Yung, departamento de Río Negro, República Oriental de Uruguay. ¿Todos los días ensayan ustedes? Y ensayamos, sí, casi tres veces por semana, más o menos, unas dos horas, tres horas. Y bueno, casi todos los fines de semana tenemos presentación, y sí, bueno, si no hay presentación, hacemos un pequeño ensayo también. Contanos cómo surgió la invitación para venir acá al encuentro de Escuelas Hermanas, Ciudades Hermanas. Sí, bueno, Elena la conozco del año pasado, que nos encontramos en Montevideo, y bueno, y este año nos invitó, me invitó a mí, a Buenos Aires, y bueno, y ahora surgió la invitación para poder venir acá. La verdad que contentísimos, nos vamos así, contentos porque nos saludaban muy bien desde que llegamos hasta ahora, que lamentamos que no tenemos que ir porque no coinciden los horarios de los ovnius, pero la verdad que impresionante, impresionante lo que se vive con los demás grupos, hicimos muchas amistades, nos vamos así, felices, y bueno, y vamos a volver el año que viene. Eso es lo bueno y eso es lo importante. Contame vos que sos profe, ¿hay alguna diferencia entre el folclore argentino y el uruguayo? ¿Qué diferencias hay? No, o sea, en algunas coreografías sí, en algunas danzas, en las tradicionales, pero lo bueno que hoy cuando hicimos los talleres de samba, que la verdad que se vive, o sea, un bailarín o la danza, la verdad que la vivimos tan fuerte que no importa que estemos en distintos países.